Ya no soportan a José Ramón Fernández en ESPN. El comentarista deportivo José Ramón Fernández de nueva cuenta ha puesto tenso el ambiente donde trabaja, debido a que su personalidad trata de imponerse sobre las demás, situación que ya se ha vuelto insoportable para los actuales colaboradores de la cadena ESPN México. Y es que luego de trabajar por 33 años en lo que ahora es TV Azteca, en el año 2006 José Ramón Fernández tuvo que abandonar la conducción del programa Deporte B y el puesto de director general deportivo de la televisora por problemas de salud, donde se rumoró que tenía cáncer de próstata. En ese año, José, al ver deteriorada su salud, decidió apartarse temporalmente de la televisión, pero su lugar quería dejárselo a su hijo José Ramón Jr., quien ya se hacía como director deportivo de la televisora de la Jusco. Ante ese intento, el comentarista André Marín y su grupo se rebelaron ante José Ra y llevaron su molestia hasta Ricardo Salinas Pliego, quien finalmente, en medio del alboroto, dudó de la capacidad de José Ramón Jr. y terminó despidiendo al padre y a su hijo. Tras ese revés, y un año después, ejecutivos de ESPN México se acercaron a José Ramón Fernández y le propusieron que se integrara a su equipo de comentaristas, para lo cual le ofreció un contrato por 10 años y con una vigencia hasta el 2017. Posesivo y autoritario como es José Ramón Fernández, pronto comenzó a imponer condiciones, y a pesar de que él estaba contratado como un comentarista más, al año cumplido ya enignaba a sus compañeros de trabajo, como también le dio la vuelta a los ejecutivos de esa televisora por su falta de experiencia en el ámbito deportivo en México. A tres años de su llegada a ESPN, José Ramón ya se había apropiado de ESPN y a su viejo estilo en Deporte B, ya se había tomado el lugar de maestro de los que ahí colaboran, como también comenzó la batalla para correr a los que no aceptaban que él fuera el mandamás del canal. En ese sentido, los pleitos pronto comenzaron a suscitarse entre José Ramón y Rafael Puente, además de tener otros enfrentamientos con Carlos Albert, Roberto Gómez Junco, Ciro Procuna, Heriberto Murrieta y últimamente con Vanessa Hoppenkoten, a quien exhibió en su presentación oficial en ESPN. El ambiente se ha vuelto tan tenso en ESPN dentro de su sección México, que al día de hoy se habla que en la televisora existen dos grupos que luchan entre sí, uno encabezado por José Ramón y su lugar teniente David Feitelson, y otro comandado por Rafael Puente, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. Ante la serie de agravios y desplantes por parte de José Ra, varios de ellos han amenazado con renunciar, donde las primeras bajas se presentaron con Carlos Albert, mientras a otros se les congeló como a Roberto Gómez Junco y a Hugo Sánchez. Mientras la voz de José Ra sigue pesando entre los ejecutivos de ESPN, todo ha quedado dispuesto para que Fernández continúe teniendo el control a unos días de que comiencen los Juegos Olímpicos en Brasil. Pues teniendo 10 eventos de ese tipo como experiencia, la televisora espera arrasar entre la audiencia luego de que Televisa y TV Azteca no transmitirán la justa deportiva. Faltándole un año de contrato, la madre de todas las batallas entre los comentaristas de ESPN estará en juego en Río 2016, pues dependiendo de los resultados, José Ramón Fernández podría renovar anticipadamente su relación laboral con la cadena deportiva, o en sentido contrario, podría dejarla para beneplácito de los comentaristas inconformes que ya no soportan a José Ra. Si te gustó el video dale like, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.